¡Eh, Diego! Chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos Cuando voy a mi canoa, alegría cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino ¡Qué lindo rumbo para el rancho, cruzando un monte florido! Seguro estará mi amor, esperando en nuestro nido ¡Qué linda es la chamarrita, música de entre ríos! Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos Cuando voy a mi canoa, alegría cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayra, y se me acorta el camino